¿Estás en la calle y te quedaste sin crédito en el celular? No importa. A través de esta opción, podés recargar cualquier celular que previamente hayas recargado por Online Banking. Elegí qué número querés recargar, elegí el importe y la cuenta con la que querés realizar el pago y seleccioná Continuar. Una vez que hayas chequeado los datos dentro de Confirmación de Recarga, presioná Confirmar Recarga. Aceptá el aviso en pantalla y listo, ya tenés el comprobante de la operación. Podés compartirlo o descargártelo en tu dispositivo. Además, tenés la opción de consultarlo a través de Online Banking desde la sección Pagos y Transferencias, Comprobantes y Facturas.